y dejamos un vídeo más qué tal ahora disco hay gente miren vamos a dejar vamos a ver dónde dejamos grabado un poquito por aquí aquel día si es exactamente no mencioné en el vídeo como se llama la comunidad aquí san luca cantón belén ciudad barrio en la zona de ciudad barrio aquí en san miguel bueno inmediatamente por ahí después de compartir este el vídeo con la familia de doña salomé y don francisco se comunicó conmigo un muchacho originario de la zona de lo vasco de francisco quien pues ha querido bendecirles este día a través de mi persona así es que andaba paseando dejándose ayudar por por gabriel sin dificultades de ayuda me ayuda mira ya anda conmigo para abajo cuando yo tengo que hacer alguna cosa y va conmigo y está retirado de dónde viene allí cuando usted pita cuando ton de billeta y ahí está un cajerenco allí de una señora que vive allí los regala el agua pero está retiradito y algo mire a la prefería pudieron hacer lavar la ropa ya terminamos le dije que el reporte que trajera la ropa así lo decíamos el vídeo pasado que ustedes tienen otro hijo de la parte de gabriel y tenemos otro está más grandecito que abril pero no le da pena salir en el vídeo usted si no verdad abril ayudando a su papá y el papá qué bueno don francisco me da gusto saludarles nuevamente muchas gracias este dios ha permitido que un muchacho originario de la zona de hilo vasco ahorita reside o está allá en virginia el estado de virginia pues ha querido enviarles una bendición hoy bueno y yo se la voy a entregar en este vídeo pues vamos de francisco si es así como don francisco se deja ayudar por su niño doña salomé está ingresada ya está operada esperando que todo salga bien claro así que estamos en un vídeo más este día he venido con toda la alegría del mundo para apoyar a don francisco a quien vimos en el vídeo pasado y pudimos conocer la situación que viven él es una persona no vidente desde hace un par de años y también este su esposa que está padeciendo de un tumor en su rostro el día de ayer fue sometida a la operación y ayer ayer la operaron y ahí en san miguel primero dios que todo va a estar viendo a la primero dios vaya gracias vamos gabriel venga por aquí me voy a sentar sí ahí está gabriel con la silla gabi que está afuera para sentarme viejito sí ahí sientes sí desde cuándo se fue niña salomé del domingo desde el domingo tenía cita para ingresos sí pero anda ya sola o anda alguien acompañándole mire fue mi hija fue mi hija con ella pero mi hija se vino se vino ese mismo día porque estoy comando un niño pequeño que se vino el el de ese domingo en la tarde sí 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 así es que esperemos a ver a ver qué sucede ojalá primero dios que se pueda curar ya que yo anduve luchando y luchando no me pude curar de la vista pero ojalá que ya primero dios se pueda curar sí sí así es ojalá que sí verdad ojalá que sí mire la pagaosa por aquí me dice me me gusta si me regalas yo me la tomo me agarra la gaseosa dios algunas partes de la vivienda se las recorres de dificultades don Brasil mire yo me puedo pero ya que a veces cuando menos ha acordado usted se ha pegado mis porrazos en la cabeza y me golpeaba a veces no sé cuándo se va a llenar no se preocupe vamos a tomar gaseosa a ver por ahí está don vale vale gracias bueno este video se está grabando hoy y hoy mismo lo voy a compartir pues le cuento que fíjate don vaya 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 gracias por la gaseosa vaya vaya pues le cuento que este decidí venir es un poco así verdad inmediato después de que un muchacho se comunicó conmigo sí sí para brindarles una ayuda vaya está bien porque siento que ellos hoy necesitan de nuestra ayuda así es que he decidido venir así un poco inmediato después de recibir una remesa que me enviaron sí sí así es que quiero agradecerle con todo el corazón a un muchacho que le envía 100 dólares hoy a don Francisco él está en Virginia en el estado de Virginia originario de la zona de Hilo Vasco así es que agradecimiento por haber eh tenido esa intención bonita de ayudar a las familias ¿le voy a tomar la gaseosa? vaya está bien y después le voy a entregar el regalito está bien toma ¿le voy a tomar gaseosa usted? ¿ah? si quiere viejito ¿cómo hacen con la comidita que no está niña Salomé? este tipo se la prepara ahí es preparamos viejito traigo una taza ¿cómo se llama el más grandecito? traigo la gaseosa ¿cómo se llama usted? Edwin venís Edwin porque te conozcan le da pena le da pena Edwin o Edwin Edwin por ahí está Edwin a Gabriel si no le da pena salir en video no le da pena salir en video si me estaba diciendo de que hay momentos en que los desánimos llegan mano si llegan llegan lo que me dijo ahí me llama como si de alguna manera me toca el corazón viera oye que no es fácil cuando usted me dice que a veces cuando amanece si sabe que no se va a ver si no se va a ver nada viera oye que es bien bien triste bien triste porque a veces no dan ganas ni de pearse del de la cama oye si y ahora que saber que no va a poder ver la luz del día si la luz del día pero luego es emotiva ay eso es no puedo estar en la cama todo el día pensando lo mismo verdad sin ánimo tengo que levantarme si si es verdad vaya muy bien bueno vamos a a entregar la bendición que le mandan hoy vaya está bien 100 dólares que sé que van a servir de mucho ayudémosle gabriel ayudémosle papá oye que hay que se mantenga aquí vaya oye no aquí que está más claro está más claro eso estos teléfonos no graban muy claro que se diga pero aquí lo importante es que se vea en el vídeo lo que yo le traigo a la familia aquí en cuanto a aquí no importa don Francisco si estos vídeos tienen muchas o pocas vistas lo que me interesa es que que la ayuda llegue aquí a usted y que sea que le va a servir de mucho 100 dólares como don Francisco se lo gana con su enfermedad no 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 viara que no mano si no puede por la situación no puedo por la situación que yo estoy mano si no puedo verdad si hay gente de buen corazón que lo visitaron de ciudad barrio si de ciudad barrio si y le dijeron que podían ayudarle a poner la agüita pero yo les dije que no porque como los ah que lugar no es propio no es propio y el dueño de aquí lo dicen que ya no quiere quiere el señor que estemos aquí don Francisco pero cuando ya definitivamente ya no pueden estar aquí que se cual es la idea o pues mire la vez pasada como en septiembre octubre vino el señor y me dijo que que desocupara el terrenito que ya no quería que estuviéramos aquí que lo saliéramos si yo le dije a él mire le dije yo haga porque estaba lloviendo va hágame el favor de esperar que entre el verano le dije yo tal vez entrar al entrar el verano tal vez halláramos donde hilos le digo yo mire yo me he andado rebuscando para ver si encuentro una casa solo de cuidar para ver si alguien me puedo coger una casa siquiera solo de cuidar a que no me cobren va solo de estar cuidando pero no he podido encontrar en la entrada de ciudad barra y en la palmera hay casas pero cobran entre 30 y 40 dólares el mes el alquiler el alquiler si por eso nosotros no los hemos movido por eso no los hemos movido no porque el señor ya bueno él vino una vez en septiembre pero antes de eso ya dos veces me había mandado razón que me saliera si si pero no tenemos para hondilos cosa que preocupa no tenerlos para no tenemos y por eso estamos aquí me dice este cipote si me dicen las dos hijas que tengo compañía en la trocilla pápame cualquier ratito va a venir el señor de vuelta a correrlo y ustedes pueden ir pápame si y eso es le digo yo a este cipote vamos a estar aguantando aquí que los corran hasta para mientras algún día y tal vez hayamos una casa que los puedan dar una casa donde poder vivir sin pagar aunque sea le digo yo sin lujo sin agua le digo yo pero lo importante es que la consiguiéramos donde vivir le digo yo es preocupante es preocupante usted es preocupante es preocupante Dios puede ayudarle si usted viera si porque las condiciones en que pues está la familia mire usted como los vamos a alquilar una casa mire si yo estuviera alentado nosotros no estuviéramos aquí porque yo estuviera trabajando y alquilar una casa en las palmeras porque ya alquilan casa pero yo no puedo ir a trabajar para pagar al alquiler de una casa sabes lo mi esposa tampoco como va a trabajar para alquilar una casa y si ella fuera si estuviera alentada ella y fuera a trabajar a una mujer le pagan poco ella tomaría sacárselo para la comida ya para las chiles no le sabe este cipote a veces va a trabajar dos días tres días por semana y allí se queda porque trabajos fijos aquí no hay no hay si mire que hoy por ahí están unas fincas pero ni las trabajan como que han descuidado si hoy ni hay ni trabajo ni en las fincas porque no hay trabajo en los cafetales vea si no hay si es una situación bastante preocupante mire usted es el dicho que uno ay póngalo papá me voy a sentar aquí para hablar un ratito con dos horas es el dicho que cuando uno está fregado hay personas que no grabando lo presente porque hay personas de buen corazón pero hay personas que a uno pues lo quieren ver más fregado verdad porque mire la situación que hemos estado pasando nosotros si si no es nada fácil si no es nada fácil aquel día yo le dije que que estaba dejando grabado un video cuando vine y hablamos por aquí si y la idea de dejar grabado es para que la gente que mira esto pueda conocerlo pues si es verdad verdad si si y de la misma manera hoy lo estoy dejando grabado don don Francisco para que este pues la gente que sigue estos videos pueda ver que he venido con otra bendición más para ustedes si si verdad si si sobre todo pues me interesa que que el muchacho originario de Hilo Vasco que le manda 100 dólares hoy pueda ver que vaya esto le llego a ustedes si si se que 100 dólares aquí en mando de don Francisco van a ayudar de mucho si la idea de de dejar esto aquí en el video de don Francisco es para que que el muchacho pueda disfrutar de que como fruto de su trabajo y de su sacrificio si hay 100 dólares que les va a aliviar de en la situación en la que se encuentra si 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 miña salomé está ingresada en el hospital recién operada esperando los resultados y pues aquí sus hijos y don Francisco pues esperando también verdad que ella regrese si es verdad así es que desde la zona de originario de Hilo Vasco una persona seguidor en nuestros videos si a quien yo le agradezco infinitamente se lo voy a entregar a usted y después ahí que lo guarde su hijo aquí hay 40 dólares son de 20 vaya está bien 50 60 70 80 90 100 pesos vaya vaya ahí tiene 100 dólares vaya está bien vuelvo a repetirle que pues me llena de mucha alegría no de ver qué personas que ven estos videos este toman la 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 bonita intención de poder ayudar a don Francisco hoy así es que el muchacho me dijo que no lo mencionara solo que le dijera que le di lo bajo pero está en el estado de Virginia vaya así es que mis agradecimientos a él satisfecho por haber llegado otra vez por aquí y también antes de que don Francisco le salude le agradezco también porque a mí me hizo un regalito para poder continuar aquí con las ayudas hay que Dios me lo bendiga me le guarde y que le pueda multiplicar porque sé que sólo he hablado en mensajes con él pero yo entiendo que es una como de tantas personas de sentimientos humanos sí sí es verdad él lo necesita los niños necesitan doña salomé necesita de nuestra ayuda a ver que ahí le está dejando grabado ahí el muchacho bueno si quiere mandarle un saludito ahí lo va a estar mirando bueno yo quiero decirle que que yo le agradezco mucho por lo que él me ha mandado por tener ese gran corazón bueno que Dios le ha tocado y le agradezco mucho pues porque ya este dinero me va a servir de bastante para poder ir a comprar las tortillitas allá por las palmeras y yo voy con el niño a comprar las tortillitas pues ya como pues que ya que aquí hay muchos vecinos pero pero nadie se acerca a echarme una tortillita a la rancha donde vivimos entonces esto me sirve de mucho a mí para poder seguir sobreviviendo en este hogar que tenemos aquí yo con mis hijos y mi esposa que va a estar luego aquí con nosotros después de la operación yo le agradezco mucho de todo corazón y hay Diosito Santo pues que lo cuide a él que lo tenga alentadito para que él sea feliz en la vida muy bien eso sería venga Gabriel mandemos un saludo ahí a la gente Gabriel de 12 años es quien ayuda a su papá de la mano para que camine si 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 hay que ayudar a papá a papá verdad papá lo necesita si si usted le toca preparar la comida si hoy que no está su mamá si yo atrás de cámara está Edwin 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 verdad así que son dos hombrecitos aquí que están cuidándole o acompañándole de la fotografía si a don Francisco saludos digale allá saludos saludos ah lo van a estar mirando si muy lindo usted si a día que yo creo que Edwin 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 en otra ocasión pues que ella pueda salir con nosotros es verdad también esperamos la pronta recuperación y que pueda regresar por aquí y sus hijos y ahora sí con la extraña y yo sé que les hace mucha falta y así es que dejamos un video más gracias a las personas que nos apoyan para poder apoyar a personas como él o como la familia en esta ocasión y pues importantísima la acción de las personas que nos ayudan para poder ayudar gracias nuevamente ahí al muchacho que nos hizo la nos permitió me permitió llegar nuevamente por aquí dos veces vaya a poder traer los 100 dólares así que sería todo por hoy gracias a quienes nos estuvieron mirando en el video esperamos verlos pronto bueno está bien está bien si está bien ahí lo espero verdad ahí lo esperamos muchas gracias gracias saludos